Oigan, nos acaban de decir unos tipos que si nos dejábamos agarrar las pompas, nos regalaban un Xbox. ¿Qué? Ahorita arreglamos. Vamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabemos qué vaya a pasar, acaban de ir a buscar a ese hombre. Sí, aparte son súper agresivos, súper. Fortnite, 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 Fortnite. ¿Entonces ellos sí? Sí, se dejaron tocarlo.